Bum, 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 bum. Del cielo bajaron estrellas y lunas para ver si alguna te podría ocular. Y se convencieron que ni cien estrellas ni cincuenta lunas iluminan más que tú. Porque tú eres luz que ilumina al que ciego camina sin hallar el fin. Por besar esos lindos ojazos rompe bien mil pedazos mis venas que late tan solo por ti. La luna se viste de gris y crece mi tristeza. La lluvia que cae sobre mí aumenta mi dolor. Del cielo bajaron estrellas y lunas para ver si alguna te podría opacar. Hoy se alejan tristes como yo me alejo porque nunca, nunca te podré besar. Hoy se alejan tristes como yo me alejo porque nunca, nunca te podré besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!